El domingo vamos a cumplir un año de gobierno, vamos a congregarnos en el Zócalo para informar de cómo vamos. Yo pienso que bien, estamos bien y de buenas. Invito a todos para que asistan. Necesitamos reafirmar el hecho de que se trata de un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo, un gobierno democrático, no es de un solo hombre, es un gobierno de millones de mexicanos, así como Corea se dice en los altos, no está solo, no está solo, no está solo. Vamos a demostrar eso, que somos muchos. Recojo de la gente, hay muchas esperanzas en el pueblo, no se han perdido las esperanzas, no hay decepción, al contrario, la gente está entusiasmada, hay felicidad en la mayoría del pueblo. Lo puedo constatar en mis iras, hablando con la gente, hay mucha confianza en que vamos a llevar a cabo la transformación que requiere nuestro país. También así se expresan las encuestas, hay confianza hasta en lo económico. La gente piensa que está mejor económicamente, que le va a ir mejor en el futuro. Acabo de ver encuestas que expresan eso. Y nos tienen confianza y nosotros vamos a estar a la altura siempre de las circunstancias. Vamos bien, no hemos tenido problemas graves, afortunadamente se olvida, pero hace poco se hablaba del mal humor social. No hay ese mal humor social. No existe. Hacen, este, este, sus pucheros, se enojan, son gruñones, este, algunos, pero por otras razones, pues, pero la gente en general, está contenta. Gracias.